Lo importante de conceptualizar un proyecto, al menos desde mi punto de vista, es que se vuelve mucho más atractivo para las personas y tiene una razón de ser. Muchas veces pasa que vemos proyectos que se están llevando a cabo y tal vez tienen un cómo pero no tienen un porqué. Y lo padre de tener un concepto creativo detrás es que no solamente te da un porqué, sino que te da un porqué embellecido, un porqué con un significado que puede conectar con las personas de una forma mucho más grande. Hola, soy Gerardo Saavedra, mejor conocido como Grillo. Vengan a hacer una vuelta al Centro de Cultura Digital este 21 de abril a las 5 de la tarde. Estaré dando un curso de conceptualización creativa en conjunto con Monkey Philosophy. Nos vemos pronto.